Su Excelencia, Presidente Raúl Castro, Vicepresidente, Señor Ventura, honorables ministros de Cuba, embajadores y representantes del Cuerpo Diplomático, mi hermana Carissa Etienne, directora de la OPS y, por supuesto, otros científicos expertos del CEMED. Señoras y señores, buenos días. Esta es la única expresión en español que conozco. Gracias, Presidente. Realmente, para mí es un privilegio y un honor el ser invitada a hacer uso de la palabra en la ceremonia de apertura del CEMED. Gracias por la invitación. Me uno a ustedes hoy para celebrar el logro de la Autoridad Reguladora Nacional de Cuba. Nada de esto habría sido posible sin la visión de los líderes de este país. Fidel Castro, quien tuve el honor de conocer en mi primera visita, y me hablaba de la importancia de la salud y la importancia de la solidaridad y cómo debemos trabajar juntos para que la salud sea una prioridad, porque sin salud, sin un capital humano educado y saludable, no podemos comenzar a hablar del desarrollo para no hablar del desarrollo sostenible. Y, por supuesto, expreso mi agradecimiento a ustedes y a usted, señor Presidente, por su apoyo constante a esta visión del líder. Y permítaseme no olvidar el aporte del Vicepresidente Machado Ventura, quien como exministro de Salud creó las bases de este gran logro de la Autoridad Reguladora Nacional. Muchísimas gracias. Señoras y señores, en el año 2000, los líderes del mundo en las Naciones Unidas firmaron una declaración muy importante sobre el milenio y, tras eso, las metas de desarrollo del milenio y el gran esfuerzo de muchos países por la cobertura de salud universal exigieron que los pacientes tengan acceso a productos médicos de calidad. Las medicinas y los productos médicos desempeñan un gran papel en la protección, el mantenimiento y la restitución de la salud de los pueblos. La oferta de productos médicos apropiados de segura calidad en cantidades adecuadas y a precios razonables es, por consiguiente, una preocupación de los formuladores de políticas globales y nacionales y los organismos que llevan a cabo las actividades y programas de salud. Cada gobierno en todo el mundo asigna una parte sustancial de todo su presupuesto de salud a los productos médicos. Por consiguiente, los gobiernos tienen un incentivo fuerte para garantizar que la inversión esté justificada y necesitan autoridades regulatorias nacionales fuertes para garantizar que la elaboración, distribución y uso de las medicinas y, por supuesto, no solamente de las medicinas, sino de las vacunas y las tecnologías de la salud, todas estén reguladas de manera eficaz y adecuada. A fin de ejercer estas funciones, las autoridades reguladoras nacionales necesitan ser competentes, capaces y técnicamente independientes, con muchos recursos legislativos, financieros y humanos y el apoyo de sus gobiernos. Y pienso que los colegas que trabajan en el CIMEC saben cuán afortunados son por tener este bello edificio donde están todos los expertos en las distintas esferas del trabajo bajo un solo techo y los insto a lograr una sinergia a través de la colaboración y la mejor integración. La Asamblea Mundial de la Salud este año, dirigida capazmente por el doctor cubano Roberto Morales, quien fue el presidente de esa asamblea, y esta es la primera vez en la historia que Cuba recibió su honor y esa responsabilidad, y él trabajó excelentemente, y él no me pagó para que no dijera nada de esto. Bajo su dirección, entre las muchas resoluciones aprobadas, hubo una haciendo firmes recomendaciones y aprobando la importancia de los sistemas regulatorios y su fortalecimiento en pro de la calidad de los productos médicos. Y veo aquí a representantes de muchas agencias reguladoras de la región. Bienvenidos a esta celebración. Durante muchos años, esta autoridad reguladora ejerce una responsabilidad esencial en la promoción del acceso equitativo a productos de calidad, seguros, eficaces y asequibles. Vuestro trabajo es tan esencial en el apoyo a los servicios de salud en este país y, en definitiva, en el logro de mejores resultados de salud para su pueblo. Como autoridad reguladora nacional, como muchos otros en el mundo, ustedes enfrentan disímiles retos. Las cadenas de suministro de productos médicos son cada vez más complejas. Con la globalización y el comercio internacional creciente de productos farmacéuticos, se ha vuelto cada vez más difícil para las autoridades reguladoras nacionales controlar adecuadamente la producción y distribución de productos médicos y seguir su origen. No resulta poco frecuente, señores y señores, que varias compañías participen en la producción de un producto médico y que el producto pase a través de varios países y varios distribuidores antes de finalmente llegar al paciente. Como consecuencia, los productos médicos de calidad cuestionable y normas cuestionables frecuentemente son vistos en las cadenas de suministros internacionales. Yo creo firmemente que cualquier medicina de bajo estándar o falseada, no solamente costará mucho dinero, sino que también llevará a la muerte a muchas personas. Es por eso que el papel de las autoridades reguladoras nacionales es tan importante para garantizar que cualquier cosa que usted compre o produzca o importe o exporte tenga la calidad y la seguridad y la eficacia adecuados para la buena salud. El trabajo de la supervisión reguladora está en manos del gobierno. Debe trabajar con los fabricantes para garantizar que las vacunas, las medicinas y la tecnología de salud sean eficaces y seguras y que se produzcan según las normas internacionales más elevadas. Una autoridad reguladora supervisa cada paso en el proceso. Un proceso en que una medicina o una vacuna transita desde la aprobación de los ensayos clínicos para la seguridad y la eficacia hasta la aprobación de las instalaciones elaboradoras y los equipos y la aprobación de los procesos de elaboración. Las responsabilidades de las autoridades reguladoras no terminan ahí. siguen a través de la vida de la medicina o la vacuna, a través de la garantía de la calidad, el monitoreo de la seguridad y la información al respecto. Si se detecta un problema, el regulador tiene la responsabilidad y la autoridad para intervenir a fin de garantizar que el problema sea solucionado. Todas estas funciones tienen que desempeñarse a un nivel que satisfaga las normas internacionales o vaya más allá. Esta es una tremenda tarea de mucha responsabilidad, pero es de inmensa importancia. La Autoridad Reguladora Nacional de Cuba tiene otro papel importante que desempeñar aparte de servir a su país. Ustedes pueden convertirse en un modelo de las mejores prácticas para otros países en la región y más allá. Vuestra nueva designación como Centro de Colaboración de la OPS PAHO y la OMS para la Regulación de las Tecnologías de la Salud muestra lo que ustedes han logrado y el ejemplo que han dado. Los felicito y los elogio por este logro. Lo que más importa es lo que pasa en los países y los países quieren aprender de cada uno. Quieren conocer qué funciona mejor para así adaptar vuestros éxitos a las necesidades de ellos. Durante 25 años, ustedes han estado creando un organismo robusto dedicado a garantizar productos médicos de calidad que sean asequibles para el pueblo de Cuba y buenos para la exportación a muchos países. Pero más que esto, ustedes ayudan a fortalecer esta capacidad a través de toda la región. Ustedes promueven la interacción, la transferencia de tecnologías y la cooperación técnica a los niveles regionales, como dice el doctor, y a nivel global. Y trabajan a través de la oficina de la OMS para trabajar con otros países. Con la experiencia que ustedes ya han obtenido y esta nueva y excelente instalación, señoras y señores, antes de llegar aquí, yo tuve la oportunidad de unirme al señor presidente y visitar la instalación en este edificio. Y por mi cargo, he tenido el privilegio de viajar a muchos países y ver muchas instalaciones. Esta es una instalación de punta. Muchísimas gracias por vuestra inversión y por estar a la altura de vuestra visión. Y no lamentarán el dinero que han gastado aquí. Porque lo que hacen es tan importante para su propio país, así como para otros del mundo. Por lo tanto, señoras y señores, concluiré diciendo que es un gran honor y un privilegio unirme a todos ustedes para celebrar el logro del C-MET y por supuesto, llevar a cabo la visión de sus líderes, el comandante jefe. Muchísimas gracias por eso. Gracias. Gracias. Gracias.